Hoy en nuestra sección de perfiles le mostraremos la trayectoria de uno de nuestros talentos jóvenes de Telecorporación Salvadoreña. Por supuesto nos referimos al querido Pepe Barahona. Nacido en la ciudad de San Salvador, José Barahona cuenta que fue un niño inquieto. Mis papás siempre han sido maravillosos, dos personas trabajadoras, dos personas honestas. Yo creo que no hay nada malo que pueda decir yo a mis padres más que los amo, que les tengo un gran respeto. Estudió en varios colegios porque asegura que en algunas ocasiones tuvo que cambiarse de centro de estudios por un padecimiento. En los primeros tres colegios sí puede ser que me cambie por el hiperactivo, pero de ahí me dieron ritalina y quizás la dosis hizo que me enfermara el corazón, ¿verdad? Pero dice que fue un buen estudiante, aunque afirma que no fue el alumno con las mejores calificaciones. Nunca fui el mejor estudiante, pero tampoco fue el peor. En la universidad escogió una carrera diferente a comunicaciones, sin embargo al poco tiempo se inscribió a la licenciatura donde llevaría materias como radio y televisión. Aprendí a cocinarle a las señoritas. No, aparte de eso, después de darme cuenta de que culinaria es una carrera muy bonita, pero que quizás no era tanto para mí. Desde su adolescencia incursionó en la televisión para participar en programas como presentador y animador. De ahí voy por tercer año en relaciones públicas y comunicación, pero como te digo ya tener trabajo, estudiar a veces se hace muy difícil, entonces es algo que llevamos quizás a un ritmo un poco más despacio. En 2013 llegó a formar parte de los talentos de Telecorporación Salvadoreña para conducir el programa Play. Seguimos aquí haciendo que este proyecto sea el número uno juvenil de todo el Salvador. Dos años en este programa juvenil, que se transmite de lunes a viernes por Canal 2, sueña seguir cosechando triunfos y conquistando nuevas oportunidades. A futuro me miro como alguien que quiere poner algo de emprendedurismo, algo individual, ocupar también la televisión, la radio como una plataforma para divertir. Súper buen amigo, súper buen chero, novio dicen que es muy bueno, un chico súper llevadero, sumamente buena onda. En el amor asegura que está reconquistando su novia que dejó hace más de un mes. Hay alguien que quizás le quiero entregar mi corazón, que probablemente lo haya hecho en algún tiempo y uno se equivoca, vos sabés. Pepe, como le gusta que lo llamen sus amigos y fans, dice que uno de sus pasatiempos es recorrer y hacer aventura conociendo lugares paradisíacos de El Salvador. Walter Morán para Tele2. Todos coincidimos aquí que lo hiperactivo continúa, no sirvió la medicina. Pepe Marabona hizo sus primeras apariciones en cámaras grabando comerciales cuando tenía solo 11 añitos. Felicidades, gran Pepe.